Si buscas rapidez, confianza y buen servicio, Yomari Services es el lugar ideal. Somos expertos en trámites de inmigración, preparación de impuestos y toda clase de documentos. Ofrecemos servicios de contabilidad, envíos, pago de facturas, bienes raíces e impartimos clases de manejo. Estamos ubicados en el 2268 Amsterdam Avenue, esquina 173. Yomari Services, donde cada necesidad tiene una solución.